Se puede bailar Son unos buenos muchachos Son unos buenos muchachos Pero tienen una falta que son un poco borracho Ay, 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 que son un poco borracho Con la cuenta de jurán y sexualidad Que yo no voy a decir que ya no importa la vida No se va con la guerra, no se va con la guerra No se va con la guerra, no se va con la guerra No se va con la guerra, no se va con la guerra No se va con la guerra Victor Abrぜ No se va con la guerra, no se va con Busca la guerra, no se va con la guerra No se va con la guerra, no se va con la guerra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!